Nos encontramos en el seminario Mayor Diosesano y les damos una cordialísima bienvenida desde el punto de vista acá espiritual y humano. Estamos aquí en una de las aulas de clase de nuestro seminario y aquí están los muchachos de filosofía trabajando en su formación intelectual y de alguna manera abierta a la formación integral. Les agradecemos a ellos su compromiso en favor de nuestra gente, a nuestra gente que se preocupa por el seminario. Por eso también nosotros ponemos el mes del seminario durante la festividad del Señor San José que es el 19 de marzo de cada año y el mes de marzo normalmente hacemos pues el mes del seminario. Por eso hoy le pedimos también al Señor San José que interceda por nuestros muchachos, estos jóvenes que quieren ser sacerdotes para que ellos a semejanza de Cristo Jesús se vayan formando al amparo del cariño protector del Señor San José que les es presentado por sus superiores y en general por nuestra iglesia. Los invitamos pues a que en este mes de marzo, sobre todo el día 19 de marzo, el día preciso en que hacemos el día del seminario por la oración, por la celebración de la Eucaristía y por la colecta que hacemos de nuestros templos que ustedes recuerden que estamos llamados a colaborar juntamente con José y desde luego con el Señor Dios en la formación integral de esos muchachos que se están preparando para ser sacerdotes. Los estamos pues invitando en el mes del seminario que es el mes de marzo a que colaboremos en esta gran empresa de llevar a los hombres y mujeres por los caminos que Dios quiere. Muchas gracias pues por escucharnos.